Estamos con otra vecina que le vamos a pedir que se presente y que ha tenido también otro problemita con los aparatos eléctricos. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Dora soy. Bien. Vivo acá en la esquina. Y sí, a las 5 y 20 empezó el problema. Ajá. Ustedes estaban durmiendo, seguramente. Sí, sí. Me desperté porque un televisor se prendió. Ajá. Entonces me levanté a apagarlo y ahí se apagó y empezó a salir humo. Y me empezaron otros televisores, se me quemaban los focos. ¿Se prendieron y se apagó? Donde prendía la luz se me quemaban los focos. Ajá. Entonces lo llamé a mi marido y mi marido cortó la luz y ahí se frenó. Entonces solamente se me quemaron dos televisores. Ajá. Lo demás ahora le dimos luz y anda todo. Ajá. Pero el susto, el olor ha quemado. Me imagino. Pudo haber sido un problema muy serio. Y sí, porque si uno no se despierta, tal vez se hubiera prendido fuego eso. Si hubiera sido en otro momento quizá, del día. Que por ahí no estamos. Hubiera habido un incendio. Sí, tal vez que sí. Ajá. Sí, fue terrible, sí. Señora, ¿usted tenía protección en el sistema eléctrico de su casa? Sí, pero no, esas llaves, disyuntores, sí, pero no saltó. Ajá. No sé si será eso normal o... porque no era un cortocircuito eso. Claro. El disyuntor salto. Vino sobrecargada la luz. Claro, vino sobrecargada. Así que bueno, esperemos, ahora el lunes tenemos que ir los vecinos, porque somos varios, no es que somos uno o dos. Sí, sí, los vecinos que están al lado de su casa también les pasó lo mismo. También, sí, sí. Bien. Señora, le deseamos mucha suerte. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.